Desbordaba Progreso, metía al centro y Bellavista descarga y la tira hacia el córner y va otra vez el gaucho y sube por esta pelota a cabecearla, al toco Maldonado, está Tejería, queda solos con ella atrás Balón que subirá al cielo, cae sobre el punto penal, rechaza a Bellavista, le prende bien a... ¡BOOOOOOORN! 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 De Progreso, de Progreso que termina quedándose con la victoria en el cierre del partido para empujar esta pelota y mandarla a guardar y de esta manera el gaucho, el pantaroso, empujó y empujó y terminó encontrando el resultado que tanto buscaba a través del disparo de Maximiliano Viera entre hombres que estaban metidos en el área viendo como esa pelota terminaba de ingresar y Progreso termina colocando esta pelota en la red porque Jorge González era el último en aparecer para en definitiva encontrar el pellizco que dice que Progreso termina ganando este partido sobre Bellavista en el cierre tanto lo empujó, tanto lo luchó, tanto lo buscó que terminó encontrando la victoria para ahora sí el hincha poder decir, festeje Progreso, festeje que lo gana, quiero el panermo Progreso más líder que nunca del campeonato de ascenso Progreso 1 Bellavista 0 Agónica victoria de Progreso y cuando estás derecho, cuando las cosas te salen cuando sos líder y nadie te puede bajar termina sucediendo lo que sucedió a los 93 minutos una pelota quieta que va al primer palo que queda muerta dentro del área y apareció el zaguero Jorge González se llenó el botín derecho, vence las manos de Sebastián Medina complicadísima para el guardameta tenía mucha gente por delante y la potencia del remate de González termina impactando con el fondo de la red dándole la victoria a Progreso que le gana 1 a 0 Bellavista Sport 890 Más Mucho Más